Y el uruguayo Maxi Silvera no se pudo convertir en el héroe que necesita en este momento Santos el que lo saque de esta angustia Se viene otra vez Lucas Lima, tiempo agregado, dramático, final Lucas Lima abriendo nuevamente con Patati, pisa la pelota, centro de Patati, corner Corner para que vayan prácticamente todos a buscar Y ojo la contra, porque así se puso en ventaja Fortaleza Vendrá a buscar el cabezazo Salvador Va a venir el centro desde la derecha, clave saber cuánto agrega Bodén No le puede dar menos de 5 a un equipo que se está yendo por primera vez a la vez Está Mesías, tomado por su rival, Mesías es el elegido para Santos Y también está Joe Paulo, el arquero Viene también el arquero, va al centro, arriba para Mesías, no pudo el arquero, le va a quedar a Soteldo Soteldo no la pierdas ahí porque perdés Va la pelota para Patati, Patati, le mandó a la calle Patati, que vuelve el arquero ya Que vuelve el arquero ya, se le fue la penúltima Santos, se le fue la penúltima Y el Brasileirao tiene su campeón, Palmeiras acaba de empatar 1 a 1 con Cruzeiro en Belo Horizonte Y el Verdao retiene el título del año pasado, el Verdao es el campeón El ciclo Abel Ferreira sigue sumando títulos y títulos Décimo título de la era Abel Ferreira Vos dirás, bueno, ¿cuánto hace que está? 15 años, no Cuatro Décimo título del segundo Brasileirao, los dos al hilo Levanta Joao Ricardo, el drama está acá, siempre estuvo acá, siempre fue este el partido de la fecha Ahí está sacando Braga Se queda sin tiempo, quiero saber cuánto agregó Guadeng Tiro libre Tiro libre y a buscar todos a campo contrario Desesperación máxima, Emil Abelmiro Se está yendo a la B Uno de los tres que nunca vivió esa experiencia Hay cuarto gol de Bahía 4 a 1 sobre Atlético Mineiro Bahía espera y mira de riojo lo que sucede en este duelo Puede no alcanzarle aunque haga 7 Bahía Si es que Santos convierte Son 7 los minutos agregados Fue a buscar el arquero Rezar es lo único que le queda al hincha del Peixe Va la pelota pasada, Soteldo en el control, está el arquero Soteldo que cae Persiste el venezolano Sigue Soteldo, juega hacia atrás, busca el apoyo Mete la en el área, Soteldo Va Soteldo con el centro Mesías que la peina Ahí está Silbera, otro centro Busca Santos el gol de la salvación Llega el despeje Pero la pelota ya no vale porque había fuera de juego de Silbera Ya no vale Cuando peina Mesías, Silbera estaba pasado, mirá Ahí está precisamente adelantado el delantero uruguayo Cuánto dramatismo El Santos está yendo por primera vez en su historia a la B Ese es el título Restan 4 minutos ¿Qué pasará? Le va a dar Joao Ricardo Una mínimo, una más va a tener Santos Acaso 2 Joao Ricardo, esto no terminó Si no se revierte acá Solo Bragantino le puede dar una mano ¿Es así? Es lo único Lo único que puede pasar Diferente que Bragantino con 10 Le nivele el partido A Ramón Se está salvando por nada Por un puntito nada más el equipo de Ramón Díaz Acá se viene nuevamente Santos Intentado a Patati Saca el lateral ofensivo Mar de lágrimas en Vila Belmiro Se cumplen 4 de los 7 Tocaba Braga Ahí está posteado Tratando de encontrar por dónde perforar No lo consigue Tiene que tirar centro No, no queda otra Ya no hay tiempo De elaboración de cocción Juega Lucero hacia atrás 4 de los 7 agregados Y este mano a mano Llega primero el jugador de Santos Que después No le acierta nada Terrible partido de Gabriel 3 minutos Para sentenciar un descenso Increíble Impensado Hasta hace un par de semanas Y lo decíamos Era el partido a seguir Y es el partido que está definiendo El descenso En el Brasil Eirao Ahí va la pelota Otra vez para Lucero Le está dando Gabriel de comer a Fortaleza Que se aleja de su arquero Así están los hinchas de Santos 2 minutos 30 Igual algo más en ataque Va a tener el Peche Juega hacia adentro Bruno Pacheco Va manejando la pelota Pikachu Este es Lucas Crispin La maneja Con Machuca Que va en el desborde Patati que lo mueve Es pelota para Santos Una más va a tener Santos 5 de los 7 ya cumplidos Arriesga en la salida Gabriel Dásela a Sotel Lo que es el que la tiene más clara Se adelanta Santos Puede ser la última del partido Divide Y regala la pelota Está Está desangelado Está descoracionado Santos Le puede hacer el segundo Ahora Fortaleza Va al remate de afuera Va a gol 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 Eso en la definición El futbolista argentino Joe Paulo Estaba demasiado jugado Para el momento Que vivía El equipo de Santos Que ahora si Está dependiendo De lo que suceda En Río Entre Vasco Y Bragantino Porque esta victoria De Fortaleza Lo manda directamente A la vez Al equipo De Marcelo Fernández Y así se va Mirá Se desata El lío Y este partido Ya es historia Solo podría cambiar La escena Un gol de Bragantino Que a esta altura Es tan poco probable Así termina En una tristísima Imagen Santos Con la agresión Desde las tribunas Que no se bajan Este descenso histórico Que va a recorrer el mundo El Santos de Pelé Si Por primera vez Se está yendo a la B Brasil Todavía no han terminado Los partidos Ni en Bahía Ni en Río Bahía creo que dio El golpe de escena Mientras acaba de terminar Sí Acaba Ganó Vasco Ganó Vasco Dos a uno Con los goles De Serginho El segundo El primero De Paulinho Paula Y Vasco Con Ramón Díaz Que lo vino a salvar Recordás Estaba ante último Cuando agarró Ramón Tuve una segunda Ronda Realmente muy buena Fue el séptimo equipo En sumar mayor cantidad De puntos En toda la segunda ronda El Vasco Da Gama Se ha salvado Y Santos Está en la B Por primera vez En la historia La cosa es así Vasco 45 Salvado Bahía 44 Salvado Santos 43 Acompaña a Goyaz A Coritiba Y a América Mineiro en la B Esto sí que es noticia Y recorre el mundo Esto va a ser título En el fútbol Mundial Santos El Peixe Por primera vez A jugar Para volver a la máxima categoría Perdiendo sobre la hora Con el gol de Lucero Después el hincha O los hinchas No se bancaron la situación Empezaron las agresiones El partido todavía tenía Dos minutos por jugarse Yo creo que Lo que hace Joe Paulo Es intempestivo Sale Muy lejos Cuando todavía faltaba No lo puede creer El arquero El arquero que fue Subcampeón de América Hace tres años Con este equipo Porque era un gol Lo que separaba A Santos De la posibilidad De permanecer En la máxima división Del fútbol brasileño Y me quedo Pudo dar vuelta El partido Al América Mineiro Y perdió Teniendo uno menos Y decíamos La falta de autoridad Bueno Tres días después Se ha recuperado Valientemente El Bahía Le ganó 4 a 1 Al Atlético Mineiro Esto desencadenó En la desesperación Del Santos Que necesitaba una victoria El Vasco da Gama Terminó ganando Cuando falta De pocos minutos Marcó el 2 a 1 Sobre el Bragantino Y solo Dos equipos Quedarán Por lo menos En esta historia reciente Sin haber descendido En Brasil Flamengo Y San Pablo Haremos un cierre De este segmento Inmediatamente Nos vamos a encontrar En la zona Con nuestro Brasil Eirao Realmente fantástico Extraordinario Que hasta última hora Tuvo drama Tuvo drama Prácticamente En todas las fases Del juego Y un resultado Absolutamente incierto Hasta la última pelota Cerramos Miguel Acá este segmento Y nos quedamos Ya venimos Ya venimos con más